Mario Arana, presidente de Anchan y miembro de la Alianza Cívica, criticó el presupuesto general de la República presentado en la Asamblea Nacional, en donde le aumentan a la policía. Un presupuesto muy similar al del año pasado, excepto que le incrementa a la policía, que es un gran anacronismo, ¿verdad? Es decir, porque pareciera que a punta de represión piensan controlar la crisis económica y las consecuencias de la crisis económica, porque la crisis económica realmente va a continuar. Ellos tienen una proyección de un crecimiento que dice ahí de medio punto del Producto Interno Bruto. El Banco Central dice de 1 a 2 si hay flujo de recursos externos y si hay flujo de financiamiento, cosas que son supuestos heroicos. Las proyecciones del Fondo Monetario hablan de una contracción adicional el próximo año, de menos 0.8%, ¿verdad? El porciento dicen ellos. Es decir, otros piensan que puede ser peor. El Economic Intelligence dice que va a ser de menos 2. Entonces continúa la recesión, pero además la proyección del fondo es de 5 años de recesión. En realidad este país no crece en los próximos 5 años. Ese es el panorama ante el que estamos. Eso no está nada normal. Mario Arán a la vez se refirió a la visita del Fondo Monetario Internacional en el país. Bueno, una visita ordinaria que ellos hacen regularmente a los países para trabajar lo que se conoce como el artículo cuarto. El artículo cuarto es un análisis bastante general sobre el estado de la situación económica. Señalan típicamente, digamos, los temas más álgidos, los problemas tal vez más importantes con los que el país tiene que lidiar. Y deja pues una sistematización de números, ¿verdad? Bien hecha. Y algunas proyecciones sobre algunos temas como, por ejemplo, de externa tendencia a sostenibilidad. Entonces, es parte del proceso sistemático que sigue con todos los países a nivel del mundo, es decir, que son miembros del Fondo Monetario, donde generan un informe que es el que se comparte con el organismo y con los directores de manera regular. Obviamente creo que tenemos una situación de crisis económica que no está pudiendo resolverse y no se va a resolver mientras no resolvamos los flujos de recursos externos que esta economía ha perdido. Y desafortunadamente eso solamente se puede recuperar si tenemos una negociación política en este país. Entonces el problema de Nicaragua no es un problema económico, es un problema político, verdaderamente. Para Noticias 12K, Talia Zapata.